¡Nadie está a la espera de la Inquisición Española! Monty Python. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos con este viaje a través de la mejor novela de todos los tiempos. Al comienzo del capítulo 70 encontramos otro subtítulo cómico que sigue al de 69. Sancho continúa profundamente alterado por los dolores de los martirios pasados. También se lamenta de tener que dormir en la misma habitación que Don Quijote porque sabe que su señor querrá conversar. De hecho, Don Quijote entra sin maravilla ante el hecho de que Altesidora murió debido a su resistencia a retribuir su amor. Sancho responde que no entiende qué tiene que ver la vida romántica de Altesidora con su martirio. Es como si Cervantes nos desafiara a descifrar un acertijo. ¿Qué tiene que ver el amor con la Inquisición? Recordad el rol intercultural de los papeles de Zoraida y Ana Félix. Cuando Don Quijote y Sancho se retiran a dormir, nuestro narrador se entromete con el fin de decirnos que Cide Amete se entromete con el fin de decirnos cómo el duque y la duquesa habían planeado esta última aventura. Durmiéronse los dos y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta a Cide Amete, autor de esta grande historia, qué les movió a los duques al levantar el edificio de la máquina referida. Esto es cómicamente absurdo. ¿Hemos de creer que el personaje de ficción, Cide Amete, aprovechó el momento en que nuestros héroes de ficción estaban durmiendo para escribir su ficción? En cualquier caso, el narrador nos dice que Cide Amete nos dice que el bachiller Carrasco se disfrazó como el Caballero de la Blanca Luna y siguió el rastro de Don Quijote al Ebro, donde el duque le informó que Don Quijote había ido a participar en el Festival de Caballerías en Zaragoza. Al no encontrar a Don Quijote en Zaragoza, Carrasco se las arregló para llegar a Barcelona, donde derrotó a Don Quijote según lo dicho anteriormente. De regreso a Castilla-La Mancha, Carrasco dijo al duque que había derrotado a Don Quijote con el fin de curarlo, por ser cosa de lástima que un hidalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Tened en cuenta que como la mayoría de los lectores, la mayoría de los críticos piensan que Carrasco es malo. Sin embargo, su actitud aquí concuerda con el papel erasmiano de Diego de Miranda como un hidalgo más ejemplar. ¿Sabías qué? En este momento estamos estudiando el capítulo 70 de la segunda parte. El aspecto más interesante de la larga digresión de Cidiamete aquí es su concluyente comentario moral en relación con el comportamiento de personajes como Carrasco y el duque y la duquesa. Y dice más Cidiamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos. Esta evaluación resulta notablemente parecida a la del capellán enojado en el capítulo 32. A la mañana siguiente, la decidora visita a Don Quijote y Sancho, y siguiendo el humor de sus señores, continúa interpretando el rol de una amante abandonada. Ella está vestida seductoramente y, curiosamente, se apoya en un bastón, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébado. ¿Se trata simplemente de un símbolo de su reciente acercamiento a la muerte? ¿O es uno racial? Don Quijote reacciona a su aparición en su habitación retirándose, es decir, de la misma manera que lo hizo cuando Doña Rodríguez lo visitó. La decidora se molesta por haber sido rechazada por Don Quijote. Incluso se reelabora un verso de Garcilaso de la primera égloga, Oh, más duro que mármol a mis quejas. La decidora dice que murió, perdí la vida, y que sólo fue salvada por Sancho. Si no fuera porque el amor, condoliéndose de mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo. Sancho responde de dos maneras. En primer lugar, el escudero se asocia nuevamente con su asno. Bien pudiera el amor depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradeciera. Esto conecta con el tema de Orfeo de rescatar a Eurídice del infierno, un importante tema de la lírica de Garcilaso, por cierto, gracias a que los azotes de Sancho permiten la victoria sobre la muerte. En segundo lugar, el escudero le pregunta al decidora sobre el infierno, señalando que ya que ella se suicidó, debió haber terminado allí. Esto abre la puerta a la inserción de la maravillosa historia de al decidora sobre su visión del submundo. Al decidora especifica que técnicamente ella no cruzó al infierno. Si lo hubiera hecho, no habría sido capaz de volver. Sin embargo, ella dice que cerca de la entrada al infierno vio a un grupo de demonios jugando una especie de juego de fútbol. Su visión es surrealista y divertida al mismo tiempo. La verdad es que llegué a la puerta donde estaban jugando hasta una ocena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mismo que les servían de puños, con cuatro dedos de brazo fuera porque pareciesen las manos más largas. Notad la misma atención que se pone aquí a la moda, algo que vimos durante el martirio de Sancho. Los demonios son una declaración de moda flamenca más modesta. La decidora añade que nadie nunca gana en este juego. Todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. De repente se burla aquí de la diferencia entre católicos y protestantes. El detalle más extraño de todos, sin embargo, es que los demonios están jugando al fútbol con libros en lugar de balones. En otro de los grandes momentos metaliterarios de Cervantes, Altisidora describe como uno de los libros que los demonios destruyen resulta ser la continuación de Don Quijote de Avellaneda. Un diálogo entre los demonios critica el texto de Avellaneda. ¿Tan malo es?, respondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. Misión Quijotesca Según la visión de Altisidora, ¿qué están jugando los diablos a la entrada del infierno? A. Pelota con libros B. Tenis con ostras C. Cartas con hojas Respuesta correcta A. Pelota con libros Altisidora culmina explicando que su amor por Don Quijote le hizo recordar esta escena, por haber oído nombrar a Don Quijote. La respuesta de Don Quijote no solo es una burla de la existencia del mundo metafísico, sino que también continúa el juego metaliterario. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. A continuación, Don Quijote ofende a Altisidora reiterando su lealtad por Dulcinea. Por cierto, esta es una diferencia importante entre las novelas de Alianeda y Cervantes. Alianeda hace que Don Quijote renuncie a su amor por Dulcinea. Cervantes insiste en que esto nunca sucede. Altisidora está tan enojada por esto que ella se desvía del guión y expone el engaño. ¿Pensáis por ventura, Don Vencido y Don Molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que no soy yo mujer, que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña. Cuanto más, morirme. Sancho la apoya, declarando que la idea de que alguien deba morir de enfermedad de amor es absurda. En este punto, el cantante de la noche anterior aparece y Don Quijote le pregunta qué tienen que ver los versos de Garcilaso con la muerte de Altisidora. El poeta atribuye su cita a la licencia poética. Es otro momento metaliterario. Cervantes permite que un personaje de su novela desafíe a sus lectores a pensar en por qué él ha citado el texto de Garcilaso. Eso es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.